con el senador nacional representando la provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad. Él es presidente, además, de la Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Maximiliano? Muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenos días, Ricardo. Un gusto, grande, por conversar con ustedes. Ayer hubo un encuentro de gobernadores. Tengo entendido que fuiste uno de los auspiciantes de esta reunión para tratar distintos temas, entre ellos la media sanción de la ley de bases que está discutiéndose ahora en el Senado. ¿Cómo fue? Bueno, entendíamos claramente la necesidad de que nos encontráramos los senadores, los gobernadores, dentro de los senadores también está el presidente del Comité Nacional de nuestro partido y podamos tener una charla profunda y franca para que el radicalismo tenga una posición o empiece a tener una posición unificada con la ley que hoy se está tratando, pero también con varios temas que seguramente serán motivo de debate en el Parlamento para que el radicalismo parte de una posición orgánica y no como veníamos hasta ahora, que se vio reflejado en diputados, en donde algunos votaban de una manera, otros votaban de otra y en definitiva el radicalismo tenía una posición como partido. Así que fue una buena primera charla que vamos a continuar haciéndola por distintos medios, tanto presenciales como tecnológicos, con el objetivo de ir encontrando un cauce y un destino en común. ¿Van a plantear cambios al proyecto que vino de diputados en el Senado? Bueno, el proyecto recién entró, ayer también fue motivo de echarlo durante todo el día, no solamente en la reunión esta. El diputado tuvo un tratamiento importante, los funcionarios del gobierno vinieron muchas veces a hablar, a pimponear, por lo tanto digo, la ley entró y vamos a trabajar en el sentido que entendamos como Cámara Revisora, evaluando los puntos, entendiendo que hay cosas que pueden ser mejores proponiéndolas. Así que el debate recién arrancó y nosotros estamos para profundizar sobre la ley que ha entrado al Congreso. Otros senadores, Guadalupe Tagliaferri, en este caso ya planteó la posibilidad de presentar algunos cambios para mejorar la ley, y por eso te preguntaba sobre el bloque UCR, si van a seguir en esa misma línea con algunos puntos, particularmente el de ganancias, entiendo que es el más conflictivo. Sí, hay varios temas que también quedaron pendientes de diputados, como por ejemplo el monotributo social, vos es el eje reciente, el de Lupe, pero también fue planteado por algunos otros diputados, de senadores, como en el caso de Blanco vinculado a ganancias, pero también podemos hablar sobre las privatizadas y la posibilidad que pueda venir ley por ley, o que tenga que presentarse un informe en el Congreso sobre la renegociación de los contratos, que hoy es una facultad que por esta ley tendría el oficialismo, por nuestra obligación, o también la posibilidad de crear un régimen para pequeños y medianos empresarios. Digo, entendemos que hay que debatir esta ley, pero también pueden construir alternativas para distintos sectores de la Argentina que están necesitando herramientas para poder avanzar la zona argentina en la producción, del trabajo, de la modernización. Por eso digo que esta ley arrancó, arrancó ayer el debate en el primer, en el plenario de comisiones que hubo, que se presentó el Ministro Franco y otros funcionarios, y en un rato vamos a continuar debatiendo esta ley nuevamente en el Congreso. Lourdes. Sí, ¿cómo estás, Maximiliano Lourdes Marchese? ¿Qué tal, Lourdes? Bien, te consulto. Ustedes, más allá de esto que venís planteando, que obviamente están analizando un punto, otro punto, ¿tienen pensado acompañar el proyecto que llega de diputados? Nosotros, por supuesto que siempre, la idea es que los gobiernos puedan tener herramientas. Ahora, en función de la reunión de ayer, nosotros hemos tomado una posición como bloque, y yo no quiero adelantar posiciones, porque fue lo que acordamos de hacer, trabajar todos en forma conjunta, profundizando el debate sobre esta ley. Hay diálogos, esto escapa tu responsabilidad partidaria, pero entiendo que la mejor información podés tener, ¿hay diálogos con el resto de los gobernadores que formaban la ex Juntos por el Cambio? Y en este sentido, tomando postura en común, ¿no? Estoy hablando. Sí, no con nosotros. Los gobernadores sí tienen un espacio, que es el espacio de los gobernadores de Juntos, donde ellos también analizan y toman posición, no en términos electorales, porque no tienen votos, algo por los que tienen representantes de su provincia y están alineados políticamente con ellos. Pero hay un espacio en el cual los gobernadores de Juntos, o ex Juntos, como queramos llamarlo, trabajan, han tenido vínculos y diálogos con el gobierno entre el proceso de tratamiento en diputados. ¿Y eso se ve reflejado en el Senado, Maximiliano? ¿Tienen estrategias en común, juntos con el PRO y otros socios o ex socios? Bueno, yo tengo entendido que, más allá de la posición, no hay una estrategia en común. No quiere decir que lo que ahí hablan, después tenga, se replique el Senado de forma automática. Pero creo que todo diálogo que puedan tener, por supuesto, puede generar un clima, y ese clima, no es cierto, es poderse reflejar. Lo que yo estoy viendo hoy es que, como te decía, en el Senado, la ley entró, los bloques están analizándolo, están tomando posiciones, y bueno, formará parte del tratamiento. Pero no creo que haya un alineamiento firme y único en función de lo que ocurrió en reuniones de los gobernadores de Juntos. Sí dejó claro el Senador Mayán su postura en contra. Sí, esos van a ir en contra. Van a ir en contra del proyecto, no sé si en general, pero sí en particular sobre algunos detalles de la ley. Sí, lo que yo tengo entendido es en general y en particular. Pero, bueno, por eso el gobierno va a tener que juntar 38 voluntades para dar sanción a esta ley. ¿Y cuál es el pulso, el conteo que tienen ustedes dentro del bloque UCR sobre ese número mágico de 38? No, que yo, como te decía, recién arrancó el debate, vos con todo el que hablás, y ayer fue motivo que se reflejó en la primera terapia de la comisión, donde, por ejemplo, distintos bloques plantearon la posibilidad de que vengan distintos actores a expresar su opinión sobre esta ley y poder escucharlo y poder analizarlo. Creo que el Senado tiene la voluntad de expresar su rol de Cámara Revisora y no ser una escribenía de diputados, y sobre esto emitir la opinión. Sí, te lo pregunto y quizás te lo repregunto con otro formato porque reflejamos la ansiedad que buena parte de la sociedad está teniendo sobre este tema en particular que ve a la ley base como el punto de partida y una estrategia de gobierno para llevar adelante su gestión. Más que nada por eso, pero ustedes tienen otros tiempos que manejan en el Senado. Es que son los tiempos normales tratamientos de una ley. A ver, por supuesto, yo creo que los tiempos van a ser mucho más acotados, pero esto tuvo tres meses barra cuatro meses tratamientos de diputados. ¿Esto qué implica? Que en el Senado tiene que ser igual, ¿no? De ninguna manera. Ahora tampoco podemos pretender que una ley sea sancionada en 72 horas. Está claro eso. Emilce. Entonces creo que tiene un tiempo prudencial, ¿no es cierto?, para tomar la decisión. Me estás contestando. Emilce Bonllovani, te saluda Maximiliano. Mi pregunta era si sentían presión por que se acerca el Pacto de Mayo, el 25 de Mayo. Yo creo que, a ver, el propio gobierno ha dicho que con ley o sin ley, el 25 de Mayo se va a llevar ante el Pacto. Y porque sabe que no llega. Ahora, por supuesto que nosotros vamos a trabajar con la seriedad y la responsabilidad que implica saber lo que implica una ley para un gobierno. Pero en los tiempos, ¿no es cierto?, razonables para poder evaluar, escuchar a los actores y tomar la decisión. Maximiliano, muchas gracias por atendernos y, bueno, esperamos que lleve a buen puerto este proyecto de ley en la Cámara del Senado. Muchas gracias, doctor. Conversamos con Maximiliano Abad, senador nacional por la provincia de Buenos Aires, presidente de la UCR de dicha provincia. Vamos a las noticias y luego regresamos con mucho más en Estás Conmigo. Nacional Noticias. El país en una sola radio. El Ministerio de Seguridad puso a disposición de Estados Unidos el listado de barras bravas. Se trata de las personas incluidas en el programa Tribuna Segura, que tiene por objetivo evitar situaciones de conflicto en espectáculos deportivos. La información fue compartida semanas antes del inicio de la Copa América con Mebol 2024, que se realizará entre el 20 de junio y el 14 de julio de este año. Internacionales. Estados Unidos frenó un envío de bombas a Israel. Cecilia Díguan. Estados Unidos frenó el envío de 3.500 bombas a Israel para evitar su uso en Rafá, la zona más meridional de Gaza, donde viven 1.500.000 desplazados que llegaron de otras zonas del enclave palestino. Según el portavoz de la Casa Blanca, la medida es temporal. No se ha tomado ninguna determinación final y responde al impacto que el uso de los proyectiles podría tener en el entorno. Se ha tomado del presente. Ya. Gracias.